Segundo día de los Porgis, Primo. Segundo día de los Porgis, una vaina bien. Estamos activos, activos. Ya lo saben. Cuidado, agárrate. Ah, dale. Bueno, aquí vamos con boca hacia los Porgis otra vez. Vamos a ver que tal, como Dios nos suporta la suerte. Y a ver que dice nuestro señor, si lo regala alguno más. Va con el amigo, es dispuesto a todo. ¡Para que lo sepa! Bueno, ahí va el Primo a tirar su vara, ya dice. Dispuesto a agarrar unos cuantos Porgis por el día de ahora. Esa es la tipo de varita que se usa para los barcos. Son varas pequeñas. Ahora mismo estamos usando el clan. Son estos pedacitos así, un gancho pequeño. Y pues, vamos a tratar de aquí a ver que tal. Bueno, el Primo está sacando algo ahí. Vamos a ver que es. Dice que está tratando de sacar un tiburón, a ver. Pues. Ah, bueno. Se le fue. Era un tiburón chiquito que traía, pero se soltó. Acabo de agarrar un Porgis. No está casi la medida de llevarlo. Lo vamos a tener que tirar para atrás. Ahora mismo saqué, creo que a este le llaman el Seabax. Es un chiquito. También eso va de regreso al agua. Él no se puede llevar, porque está pequeño. Au. Estos pinan duros. Perdón. Ahí está. ¿Cuál? Mismo. Lo acabo de sacar yo. Pues aquí el amigo es el matador de tiburones. Pues ahí está traiendo uno. Últimosamente son tiburones pequeños, pero bueno. Eso no de nada sirve. No. 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 No lo estoy despertando bien. Este es el tiburon. bueno pues el amigo ahora que acaba de minar ahí wow que lindo porgy man porgy y tiburón bueno ahora si ya esta saliendo de los que venimos a buscar enséñalo a ver primo ahí para los amigos que van a ver este vídeo y para la familia ah bueno esta linda linda se fue y no dijo por donde iba no le quiso decir por donde iba pues dígale porgy y que regrese que aquí lo estamos esperando dígale vente para atrás que aquí te estoy esperando dígale está preparando la carnada el primo ahí no 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 Gracias.